Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. California continúa dando de qué hablar. Y se los digo por lo siguiente. Se ha presentado un anteproyecto de ley en su capital, Sacramento, conocido como la SB 674. Esta ley obligaría a las agencias de policías locales y estatales a firmar certificados a inmigrantes víctimas de crímenes, un requisito indispensable para poder solicitar los beneficios de la visa U. Existe una predisposición de algunos miembros de las fuerzas del orden a reconocer que una persona ha sido víctima de un secuestro o violación, ya que no quieren que sean residentes de los Estados Unidos. En esas condiciones, obtener la firma de la policía para que certifique que un inmigrante ha sido víctima de un crimen y pueda obtener una visa U siempre ha sido un obstáculo. La ley federal otorga a ciertas entidades estatales como la fiscalía o los departamentos policiales a que otorguen certificaciones de algún crimen para que se obtengan beneficios. Sin embargo, la ley no los obliga a hacerlo. Con la SB 674 sería obligatorio emitir dichos certificados. Estas certificaciones de las agencias del orden son prerequisitos para una solicitud de la visa U que otorga la residencia permanente en los Estados Unidos. El acta de equidad para los inmigrantes víctimas de crimen busca reducir su riesgo de deportación y que puedan confiar y cooperar con la policía. El presidente del Senado Estatal, el demócrata de Los Ángeles, Kevin De León, autor de la medida junto con Tony Atkins, líder de la Asamblea, sostiene que cada vez que un criminal sale libre por el miedo de una víctima de deportación a denunciarlo, todos estamos menos seguros. Ahora, la SB 674 se encamina al escritorio del gobernador para su consideración y posible firma. Ojalá y pase esto para que otros estados también emulen lo que está sucediendo en California. Y en otro orden de ideas, y algo aquí en la ciudad de Nueva York, hay un nuevo plan contra la crisis de personas sin hogar, los homeless. La ciudad está empleando nuevas tácticas para localizar y combatir la crisis de las personas sin hogar. Esto se produce debido a un aumento considerable en las quejas sobre el número de desamparados en las calles. El Departamento de la Policía podría estar inspirándose en su programa de datos estadísticos sobre la delincuencia, conocido como Comstat, para gestionar la crisis de personas sin techo en la ciudad. La policía ahora está requiriendo a todos los comandantes que recopilen información sobre los problemas de desamparados, cómo bendigar agresivamente y delincuencia en los refugios. También tienen que llevar la cuenta de las llamadas al 311 que impliquen el desamparo. Los datos serían compartidos con sus superiores y la información será procesada en la sede central. La iniciativa funcionará de modo similar al sistema estadístico Comstat que por 20 años rastrea las tendencias delictivas de la ciudad. La falta de vivienda no se ha añadido oficialmente a la lista de los datos registrados por Comstat. Por lo tanto, ante la crisis que se está viviendo aquí en la ciudad de Nueva York con muchísima gente desamparada que no tiene dónde vivir y que está renuente a ir a los refugios, será importante ver cómo el gobierno de la ciudad de Nueva York comienza a enfrentar este problema. Y en otro orden de ideas, mañana 15 de septiembre estaremos conmemorando el 205 aniversario de nuestra independencia aquí. Oficialmente no habrá nada hasta el próximo domingo 20 con una verbena popular en el Armory de Brooklyn. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches. Hasta entonces.